Música Miren, miren, miren La gente sale volando, eso es todo lo que pasa en la otra cámara, miren El jefe es ¡Carina, cúrate! Y el jefe es ¡Nos amantes! ¿Qué te pasó? Está lindo, quita Chuta, no, no, la cámara no hace milagros Que te mató el beso ¡No! Tiene la cara de su vida, ya, no se puede hacer milagros Ya, pero yo te poné como tres fotos, ¿sí? ¿Qué es eso en el plazo? ¡Oy! Bueno, Combate está cogiendo reporteros Y aquí estamos haciendo la prenda Aquí me encuentro con un compañerito reportero Que me va a dar unos sí El bandido Bandido, unos sí, por favor ¿Qué hay? ¡Oy! ¿Qué tips? Unos tips para ser reporteros ¿Cómo así? Que le estás serruchando el piso a mi... Claro, aquí en... Todo se serrucha aquí Me enseñan un pasito primeramente Pero sin desmayarte, claro está, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir el desmayo? A ver, vamos A ver, vamos Llama a tu grupo de baile, por favor Llama a tu grupo de baile Muchachos, muchachos, muchachos Un desmayarte, un desmayarte Pero tienen que hacer el paso del desmayo ¿Cuál es el pasito? ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! Estoy haciendo el casting para ver si puedo mejorar Y para hacer un movimiento... ¿Cámara o la fogamos? ¿Cámara o la fogamos? ¿Alguien organiza lo que va? ¿La fotografía? ¿La fotografía? ¿La fotografía? Cuénteme, cuénteme ¿Cómo se siente trabajar para combate? ¿La fotografía? Cuénteme ¿Cómo es el trabajo? ¡Abarca, gente! ¡Abarca, sí! ¡Abarca! ¿Y qué hora que usted trabaja? ¿De 6 a 8? ¿De 6 a 8? ¿De 8 a 9? Pues ya son las 8 y media, pues, compañero Tengo que recrearte viendo combate Compañero, ¿qué pasa? Mira, nosotros nos bautizamos a Tamoro Con el nombre de Agüita Rojo o Alberto, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? Nada ¿Por qué no dicen Agüita Rojo? Yo qué sé Califícame como reportero, ¿cómo me ve? Ridículo A ver, somos un par de ridículos Porque yo entrevisto y tú colaboras Así que somos el dúo más triste de la historia ¿Vamos, sí? Comando Estelar El Messi de la camarografía Baje, comando, baje Baje, comando, baje A ver, a ver, la barra del comando Vamos, vamos, vamos Comando, baje Baje, comando El S20 Win, se puede usar así Y puede bajar perfectamente las escaleras Te doy la barra, por el equipo que voy a desbaratar Baje, comando, baje Comando Estelar